Mi amigo, Arturo Warbis, mi sensei, mi amigo, mi hermano, feliz cumpleaños Cumpleaños, 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 feliz ¿Qué onda onda? ¿Cómo están? Pues aquí estamos una vez más Venimos tempranito a ver Venom 2 Habrá matanza o Carnage liberado, no me acuerdo como le pusieron a esta película Tengo expectativas más o menos buenas, aunque he visto que la crítica dice que está mala No sé, vamos a ver cómo plantean la situación de Venom contra Carnage sin Spider-Man Pero bueno, vamos a ver qué tal está Venimos aquí a Cinépolis, Tampico, Hidalgo Vamos a ver qué onda Tempranito, porque pues hoy cumpleaños y posiblemente me van a hacer algo entre familia y amigos Así que vamos a ver qué onda, ok, vamos a ver qué va a pasar Allá está mi camarada comprando los boletos Mi chacha, vamos a ver cómo nos va Ya vengo llegando del cine, bueno, no del cine, pero sí, este, acá, conviviendo un rato con la familia Hoy cumpleaños, hoy 6 de octubre cumpleaños, 37 creo, creo que sí Impresiones de la película, por ahí escuché, bueno, leí que había críticas encontradas acerca de que estaba buena, de que no estaba buena La trama está muy bien, me gustó mucho, este, hay ciertas cosas que no aparecieron en el trailer Este, perdón, que aparecieron en el trailer y que no aparecieron en la película, ¿sí? Como, bueno, no voy a decir spoilers Este, necesito que la vean Venom 2, obviamente El de Carnage o Carnage, este, liberado Me gustó, me gustó, me gustó Hay, casi al final, como siempre hacen con los villanos, no voy a dar spoilers Pero desperdician a un buen villano, como siempre pasa Desperdician a un buen villano Hay una revelación, al parecer va a aparecer otro simbionte más adelante ¿Cuándo? No lo sé Pero, hay un pequeño guiño en cuanto al próximo simbionte que va a aparecer en las próximas películas Andy Serkis, este, es un buen director Este, pero siento como que le falló en ciertas cositas Ciertos detallitos que ustedes más adelante van a ver O si ya la vieron, ahí coméntenlo sin Ojo, sin decir spoilers Porque, como apenas se acaba de estrenar No quiero arruinarle las sorpresas a las personas que apenas van a ir a verla Entonces, este, a mí me gustó En lo personal, a mí me gustó A excepción de ciertas cosas La escena postcreditos que se filtró Que me la contaron Pues sí es cierta, muchachos Sí es cierta Se viene algo grande Algo muy grande Algo de proporciones multiversales Es todo lo que les puedo decir Wow, sí estuvo bien Carnage se ve impresionante Aquí Intercambiaron lo que son los tamaños Las proporciones de cada personaje Porque supuestamente Carnage en el cómic Es una persona O es un ente Una entidad ¿Cómo lo explico? De complexión mediana Sí Un poquito más alto que Spider-Man No muy alto que Venom Pero acá está descomunal Está impresionante Realmente está muy chingón De hecho, ahí lo tengo Ahí está Miren nada más Qué chulada Ahí están Ahí los tengo Porque Porque me gustó Me gustó ese Carnage Y si llega a haber una figura de Carnage De esa magnitud Es obvio que Hay que comprarla Así que Cómprenla Si es que aparece Por favor, Jadro Hazla Bueno Para terminar ¿Qué calificación le puedo dar? Yo creo que un 8 de 10 Un 8 de 10 Como les digo Desperdician a un personaje muy chingón Pero Carnage Puede Pues ahora sí que Regenerarse por completo Pero pues Aquí no sé Qué va a pasar La verdad El futuro de Carnage Creo que ya está asegurado Pero bueno Ojalá Y en futuras Películas Multiversales Aprovechen a este Actorazo No recuerdo No recuerdo su nombre Pero sale en Este Zombielandia 1 y 2 Neta Me gusta mucho ese personaje Ese actor Es muy chido Muy Muy versátil La verdad Me encanta como actúa Este Está bien Está bien La película está muy bien Tiene sus lapsos cómicos Pasables Si me reí En ciertas Este En ciertas escenas Y si Si causa gracia La neta Si funciona El humor De Andy Serkis Este A comparación De otras películas Que le meten Chiste tras chiste Tras chiste Tras chiste Tras chiste Y tras chiste Que hasta cansan Aquí no Aquí funciona Más o menos bien Y tiene sus momentos De terror Tiene sus momentos De suspenso Y tiene sus momentos Divertidos Así que Son Ahora si que Opiniones divididas A mi me gustó Salvo casi el final Pero en si lo demás Está muy bien planteado Todo lo que es Este El origen de Carnage Porque es así Y Y eso si lo adaptaron Bastante bien Del cómic Así que 8 de 10 Lo voy a dar Ustedes que opinan Banda Me gustaría saberlo Yo sé que ya está Muy apagado Este canal Tengo varias figuras Que he comprado Y que no las he podido Reseñar No sé No sé No sé No sé Me da tanta hueva Ya Literalmente Este Porque pues Son como 5 o 6 personas Que están Pues solamente Pues al pendiente Del canal Y me preguntan Wey Cuando voy a hacer Más videos Pues no lo sé Ahorita estoy enfocado En 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 lo que es TikTok Es una plataforma Bastante Bastante pesada Porque Literalmente Es Es pura putería Este Disfrazada Eh Y es muy difícil Para mi Lidiar con eso Porque esa Esa plataforma Eh Si te impulsa Bastante bien Pero tiene sus pros y contras En cuanto al contenido Que se sube Normalmente Y entonces Una de las figuras Que he comprado Pues obviamente Se las voy a mostrar Más o menos Eh Pues es este No voy a poner el rostro Porque Quiero que sea sorpresa Pero miren Nada más Es este Que voy a reseñar después Eh Ahí les va Otro que compré De liquidación De Walmart Nada No es cierto Aquí está este Está bastante bonito Ya se imaginarán También Cuál es Y Otra chulada Que ya tenía ganas De comprarlo Y era el último En Liverpool Vamos a ver Si no se me cae Esta chingadera Uy Que miedo Está bien Mírame No me toques La Este Este Nada más Miren nada más Que chulada También Lo vamos a reseñar Ya los abrí Obviamente No me quise quedar Con las ganas Ya se cae esta chingadera No me quise quedar Con las ganas Así que Este Los voy a reseñar Voy a dar mis puntos de vista No van a hacer unboxing No van a hacer reseñas Ok Pero ténganme paciencia Porque tienen sus pros Y contras Estas figuras Y ahora es ¿Qué pasa?